qué tal todos ya es más de aquí de nuevo con vosotros desde el centro de barcelona en la academia de pique hoy respondiendo una pregunta de un suscriptor sobre el smash factor que es cómo lo puedo mejorar quería hacer un breve vídeo para intentar explicarlo el término smash factor fue creado por trackman hace unos años cuando lanzaron sus monitores de lanzamiento y es uno de los datos que capta la máquina y es la relación entre la velocidad de la bola y la velocidad del palo en el momento de impacto entonces con qué velocidad sale la bola que con qué velocidad ha llegado el palo en el momento de impacto y hay la división entre la velocidad de ola por la velocidad del palo te da el smash factor y es un intento de ayudarte a averiguar la efectividad la calidad del impacto entonces cuanto más alto es más facta mejor cuanto más bajo con matices peor y entonces es una manera de ayudar al alumno y al profesor pues a saber que le ha dado bien o le ha dado mal fácil básicamente también hay que decir que según el palo es más falta posible cambia por ejemplo con el driver con el palo que menos grados tiene en el juego la smash factor puede ser más alto por tener más grados el palo transfiere el golpe es menos oblicuo y el palo transfiere más energía del palo a la bola con un pitching web por ejemplo claro como tiene más grados el golpe es más oblicuo entonces se transfiere menos energía del palo a la bola y así la bola sale con menos velocidad entonces por ejemplo con el driver si la cabeza del palo llega con 100 millas por hora en el momento de impacto es más facta más alto 150 vería salir despedida la bola con 150 millas por hora entonces 100 multiplicado por 1,5 pues te da a los 150 entonces eso sería en principio la velocidad máxima que podréis conseguir la velocidad máxima de bola que podréis conseguir con 100 millas por hora con el pitching web por ejemplo si fuera posible llegar con 100 millas por hora pues smash factor medio del circuito americano pues es 1,24 entonces la bola a la máxima velocidad de bola sería pues el 124 entonces en función de los grados cambia el smash factor por la oblicuidad del impacto menos grados más alta la velocidad de la bola más grados más baja factores que influyen en el smash factor vale el punto de impacto un impacto hacia la punta un impacto hacia el talón un impacto un impacto por debajo del centro por encima del centro todas estas cosas van a atender a reducir la velocidad de la bola y así bajaría el smash factor otras cosas la cala podría estar y puede estar en el centro pero tienes una cara excesivamente abierta baja de smash factor con los hierros sobre todo un exceso de grados en el momento de impacto sé que una cosa es llegar con las manos más adelantadas respecto a la cabeza del palo así reduces los grados de la de la cara del palo esperarías ver un smash factor más alto el juego presenta el palo con la cabeza más bien alineada con las manos más grados en la cara del palo más grados típicamente es más factor un poco más un poco más bajo como he comentado antes es precisamente por eso los grados que hace que con el drive la bola sale más con una velocidad más alta que con un pitching wedge si llegas con la misma la misma velocidad entonces espero que esto esto ayude obviamente entonces para mejorar el smash factor pues pasaría por centrar los golpes más pasaría por tener una cara del palo bien encajada con con la línea también pasaría por los grados en lo que se llama el loft dinámico que el loft estás presentando a la bola en el momento de impacto todas estas cosas si puedes tú puedes reducir el loft presentado si le puedes dar más en el centro del palo con una cara bien encajada con la línea de swing todos estos factores deberían ayudarte a mejorar a subir a aumentar el smash factor vale espero que esto ayude es un dato que uso bastante en las clases cuando tengo el trackman funcionando y es eso esa relación velocidad del la juez del palo respecto a la bola y nos ayuda a determinar la efectividad y la calidad del golpe muy bien espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros adiós